La respuesta de los turistas en el teleférico de Orizaba superó las expectativas, ya que tienen vendido el cupo total del día y están vendiendo los de días posteriores, aseguró el coordinador del teleférico Luis Miguel Aurioles, quien añadió que han llegado visitantes tanto nacionales como internacionales. Lo que ha sido en estas vacaciones, hemos recibido gran influencia de público, la respuesta ha sido muy buena, hemos tenido mucha gente de fuera, de los estados vecinos, lo que es el Estado de México, Puebla, Villahermosa, toda la zona de lo que es Veracruz, lo que es Jalapa, Puerto, Guatzacoalcos, mucha gente de todo el estado, hemos recibido una gran cantidad de influencia, mucho más que lo que recibimos en las vacaciones anteriores, que fueron las de verano, un aproximado de personas por día, estamos en los 1400 en promedio y estamos vendiendo mucho lo que son ya días posteriores, o sea, ya todo tenemos por completo lo que es el cupo total del día y aparte se está vendiendo lo del día siguiente. Turistas extranjeros, hemos tenido mucha gente también de Estados Unidos, de Alemania, mucha gente que viene de Sudamérica, de Cuba, por ejemplo, tenemos hoy unos visitantes, vinieron unos hindús la semana pasada, tenemos gran influencia. Algunos de los visitantes a la ciudad de Las Aguas Alegres nos dieron sus impresiones y la gran mayoría coinciden en que Orizaba está muy bonita y tranquila, por lo que invitan a la gente de otros lugares para que la visiten, ya que hay personas que año con año vienen a la ciudad de Las Aguas Alegres. Muy bonita su ciudad de Orizaba, el teleférico muy padre, una experiencia muy linda vivida. Pues está muy bonito, muy tranquilo, se me hace una ciudad muy bonita, pues a donde ya otra vez regresamos, pues nos encanta la ciudad. Sí, andamos de visita aquí, venimos, regresamos a Orizaba de vacaciones y venimos y nos encontramos con una zona turística muy bonita y venimos a pasearnos al teleférico y nos encontramos con que arriba hay tirolesa y varias actividades más. Venimos a recrearnos y a pasar estas fiestas con la familia y a divertirnos. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo de Mexicali, Baja California. Mi sobrino viene de Guadalajara, Jalisco y viene viene, vienen otros familiares de Monterrey, andamos todos juntos en esta época, nos juntamos en Los Ángeles, este y pues qué bonito venir otra vez y encontrar algo diferente. Cada año vengo, ya llevo 28 años viniendo, cada mes de diciembre. Maravilloso, es primera vez que me voy a subir, por eso estoy emocionadísima. Mi esposo, mis sobrinos, toda la familia de aquí, ellos son de aquí, yo y mi esposo, ¿no? Precioso lugar, estoy feliz de estar en Orizaba, me parece que lo están dejando precioso. Mi esposo y yo estuvimos en Europa hace unos meses y la verdad está esto divino, limpio. En general está padrísimo, es lo más, es un pueblo pintoresco de España, lindo, ¿eh? Y su gente muy, ah, sí, claro, hasta vivir acá. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.